Un hecho, por favor, ¿cuál es el informe que se tiene? Buenos días, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, a través de Omopar Pando, viene realizando constantemente operativos en diferentes zonas de la ciudad y en las diferentes carreteras de este departamento. Es así que el día de ayer, a horas 23.20 aproximadamente, en la comunidad de Filadelfia y el personal del sabercontrol rutinario de motocicletas, vehículos y personas que circulan por el lugar, llegó a nuestro punto de control una motocicleta conducida por el señor Denis Hurtado Costas, quien se encontraba transportando una mochila y una bolsa jute en la revisión del mismo, se pudo encontrar en la mochila que portaba seis paquetes en forma de ladrillo conteniendo marihuana. También en la revisión del jute se encontró un bidón en donde hábilmente camuflado se encontraban 16 paquetes de sustancia, haciendo un total de 22 paquetes conteniendo marihuana, con un peso total de 13.340 gramos de marihuana. Acá ha sido puesto el conocimiento del fiscal de sustancias controladas para los correspondientes los salientes. ¿Cómo se ha podido lograr con este castillado? Ha sido un trabajo de detenido que constantemente viene lanzando la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico. Es así que se ha identificado esta persona y, ante la entrevista por Ocial, se ha puesto sospechoso y en la revisión del mismo, de los perteneres que estaban transportando, se ha encontrado esta sustancia. ¿Dónde se realizó este operativo exactamente? ¿Y a qué hora? En Filadelfia, a las 23.20 aproximadamente de la noche. ¿Esto de la jornada de ayer? De ayer, de fecha, el 13 de mayo. ¿Hay personas que presentan? Hay un aprendido de nombre de Insurtado Costes, que enseguida lo vamos a presentar. ¿Tendrían antecedentes, penales, o de ese recortar su paquetes? Está en proceso de investigación para determinar el destino también de la sustancia controlada. ¿Se ha logrado secuestrar una motocicleta también? Así también se ha, como pueden observar, se ha logrado secuestrar una motocicleta en la que transportaba tanto el bidón como la mochila, una sustancia controlada. ¿Qué dijo este sujeto al momento de ser encontrado con esta sustancia? En primera instancia se ha puesto nervioso, lo cual ha delatado el transporte que estaba realizando a la persona. Posteriormente fue trasladado a las dependencias y puesto el conocimiento del fiscal. ¿Este producto ingresaba o estaba de salida del país? Este producto había ingresado por el lado de soberanía. De acuerdo a las primeras investigaciones, esta marihuana ha sido introducida por el Perú, por el lado de soberanía. ¿Se presume que hay otras personas implicadas entonces en este caso? Sí, se tiene conocimiento que había otra persona que estaba delante de él, haciendo el barrido, como se dice, para evitar que pueda ser interceptado. Pero gracias a los cinco meses del tiempo no hemos sido detectados por esta persona quien podía haber alertado a este otro para que se dé la fuga. Sin embargo, los controles hemos podido dar con esta persona que estaba transportando sustancias controladas. ¿Nos puede reiterar, por favor, la identidad de esta persona? El señor se llama Denis Cortado Costas, de 39 años de edad, de nacionalidad boliviana. Sí, como pueden observar, había seis paquets en la mochila y 16 paquets sabiamente camuflados en el bidón, el color azul que pueden observar ahí. Bueno, eso lo informe por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. En esta oportunidad son alrededor de 13.340 gramos aproximadamente de marihuana. Podemos observar en este lugar es el caso PNH-011-2019 y quizás es el más importante que se ha realizado en cuanto se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Este es un operativo que se llevó adelante en el municipio de Pilafia, frontera con el vecino del país peruano. Entendemos que eso sería uno de los puntos donde mayormente se tiene este flagelo y donde se tiene el tráfico de sustancias controladas. Hay una persona detenida que ha sido prendida en todo caso y que va a ser enseguida nada más mostrada para poder justamente informar a la población acerca del trabajo que realiza la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Este es el informe que nos brindaba el mayor Villaruel en esta oportunidad del comandante de la Fuerza Antinarcóticos en el departamento de Pardo. Eso en cuanto al informe se refiere a esta hora para que ustedes puedan estar informados acerca de este golpe que se da justamente contra el narcotráfico por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra justamente las sustancias controladas, contra el narcotráfico. En este momento se lo va a realizar, en este caso, la presentación de la persona prendida de apellido Hurtado, Denise Hurtado, que sería justamente la persona que podemos observar en este momento a esta persona que está siendo colocada justamente y sería quien estaba a bordo de esta motocicleta. Se presume que existirían otras personas también que estarían involucradas justamente en este hecho delictivo. Encontraron aproximadamente 13 kilogramos de marihuana con 340 gramos aproximadamente. Es el informe que nos proporcionaba, en este caso, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Esa motocicleta y ese bidón de color azul también fueron encontrados en el momento de la presión correspondiente. secuestro de esta sustancia que estaba en este caso tipo de ladrillos, como es característico justamente tanto cuando se refiere a este tipo de sustancias controladas y esa es la información que se tiene respecto a este hecho.